Soy Richard, casado y padre de familia de tres niñas menores y hoy en la actualidad me es imposible acceder a un alquiler de mercado y estamos atravesando nueve órdenes de desahucio. Antes de eso nosotros éramos una familia normal de clase trabajadora, trabajábamos los dos y teníamos una vida sencilla, humilde. Yo soy mediador social e intercultural y Josefina trabajaba siempre en tiendas de ropa. Nos alcanzó la crisis inmobiliaria del 2008. No sabíamos qué hacer porque era pagar el alquiler al casero o poner un plato de comida en la mesa. Alguien nos dijo aquí en nuestro barrio que había pisos vacíos, que eran propiedad de los bancos. Decidimos ocupar una vivienda. En total son 15 años que estamos solicitando vivienda pública y social a la comunidad de Madrid. Estamos reivindicando el derecho de una vivienda pública y que el gobierno tiene que crear alternativas de vivienda y apoya a esta familia para poder salir de esta situación.